Música Uno de los tacos mas gustados Es sin duda el taco de ti Hay en todas las versiones La blandita que cosa Ya saben que en mi red Veo todos los comentarios Mándenme un inbox Un DM Por la venta de sus playeras De la Liga Europea Aquí te lo decimos Real Madrid 2 millones 2 millones La cerveza mas chingona Hecha por nuestras manos Victoria El favor chingón de México